Buenas noches, gracias por elegir informarse aquí en TN Todo Noticias. Estamos de vuelta y a esta hora la iniciamos hablando sobre un falso subcomisario de la Policía Nacional Civil que fue capturado sobre la calzada Roosevelt. Se les indica de vender a los agentes órdenes de permisos y también traslados falsos. Las fuerzas de seguridad lograron la captura de un hombre quien a la hora de su detención quiso burlar a las autoridades al indicar que era subcomisario de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, autoridades de dicha institución aclararon que se trata de un impostor. Su captura se logró luego de una persecución cuando no respetó el alto que le marcaron agentes en el municipio de Misco y lo coparon en la calzada Roosevelt. Fue identificado como Víctor José Cayetano, de 32 años. El vehículo con las placas 417 Carlos FM, en el interior del mismo iba la persona identificada como Víctor José Cayetano Cac, de 32 años de edad, quien indicaba ser miembro de la institución policial con el grado de subcomisario. Por lo que nuestros agentes, al tener dicha información, verificaron en la base de datos de personal de nuestra institución constatando que dicha información era falsa. Además, dentro del vehículo se le encontró un uniforme con las insignias pertenecientes a nuestra institución, así como oficios con los membretes de la policía, los cuales eran falsos. Al momento de sacar la insolvencia a estas personas, en la base de datos de la PNC, se constató que tenía una orden de captura, una por violencia contra la mujer y la otra por extorsión, motivo por el cual esta persona es puesta a disposición de los juzgados correspondientes. Investigaciones indican que el detenido se dedicaba a falsificar órdenes falsas de permisos y traslados de agentes a otras comisarías del país, haciéndose pasar como subcomisario de la Policía Nacional Civil.